Música Mucho contaminante Pero nunca olvidé Todo lo que pedí Y ahora que ya está aquí Siento que me iluminará Y en mi alma 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 iluminará Quiero que nunca olvides Que te quiero más Que a mi vida Y si volvieran a ti Sería conmigo también Y en mi alma iluminará 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 Amén.